Marilyn, de Andy Warhol. Para empezar, vamos a hacer una pequeña introducción de la obra, luego vamos a hablar del estilo, más adelante del autor y por último de las especificaciones de la obra. Esta obra fue creada en el año 1964 por el autor Andy Warhol. La técnica es serigrafía sobre el lienzo. La serigrafía permitía imprimir fotografías de gran tamaño sobre el lienzo, que luego se retocaba con colores muy expresivos, de tinta vinílica o pintura acrílica. El estilo es el pop art, el tamaño es 290 x 205 cm, y se localiza en las galerías Tati. El estilo, como habíamos dicho antes, es el pop art. Tiene su origen en 1947, en Escocia, pero su auge se sitúa a finales de los años 50 y de la década de los 60, coincidiendo con el triunfo en Estados Unidos de la sociedad del consumo y una cultura destinada a las masas. Son los años de progresismo del presidente Kennedy, del nacimiento de los BIT, etc. Fue un movimiento artístico y cultural que se debe situar dentro de una tendencia general caracterizada por la vuelta a la figuración, como reacción al arte elitista, del expresionismo abstracto, en la que se encuentra el neodadaísmo, el pop art y el hiperrealismo. En este, los artistas se inspiran en objetos y mitos de la sociedad de consumo y de masas, extraídos de los medios de comunicación, como anuncios publicitarios, cómics, fotografías de estrellas de cine, de música o de política. Mantienen diferentes actitudes ante estas imágenes. En algunos casos, sienten como una proximidad y empatía, en tanto, suponen un rejuvenecimiento del arte y una simplificación de los contenidos, que llevan a lo divertido. Se produce una comunicación artista-espectador, arte muy popular. Pero en otros casos, el pop art es una vía para la crítica hacia el consumismo, que nos atrapa y aliena. La repetición de esas imágenes populares hasta la saciedad de los medios de comunicación conduce a su banalización o cosificación, algo que de tanto consumir queda gastado y sin contenido. Ejemplo, el mito de Che Guevara o Mao, como revolucionario se cosifica, pierde su significado o contenido revolucionario, cuando se convierte la imagen en una camiseta. El autor, Andy Warhol. Andy Warhol nació en 1928 y murió en 1987. Fue un artista polifacético, pintor, escultor, fotógrafo, publicista. Se convirtió, él mismo, en un icono de los años 60, no solo por su pintura, sino también por sus relaciones con el cine, la literatura y, sobre todo, sus relaciones con los medios de comunicación y su papel de abanderado de la modernidad, haciendo de enlace entre artistas e intelectuales, modelos aristócratas, dentro de la sociedad neoyorquina. Logró una gran popularidad durante la década de los 60 por sus series de obras sobre personajes y objetos muy populares. La primera gran exposición la realizó en 1962 y su tema fue el de las latas de conserva, Campbell. Ese mismo año, tras la noticia de la muerte de Marilyn, comienza su serie de serigrafía que convierte más aún a la actriz en un símbolo de los años 60. Los temas más utilizados por el autor son objetos de consumo, como las latas antes citadas, la Coca-Cola, las latas de conserva, Campbell, las estrellas e iconos del cine y la música, Marilyn, Elvis Presley, Liz Taylor o líderes políticos como el Che Guevara o Mao. Con estas representaciones tan populares y conocidas, acercaba el arte al gran público, que era convertido de esta manera en consumidor. La obra. Esta obra es una de las principales que hizo tras enterarse del suicidio de Marilyn en 1962 y el punto de partida de una fotografía de la película Niágara en 1953, una de las que consagró a la actriz como sex symbol. Posteriormente, realizaría varias series en las que conserva las líneas, solo cambia los colores. Warhol produce su obra como si fuera una máquina con una analogía con las máquinas de producción, en serie. De hecho, a su estudio lo llamaba de factory. Desde el punto de vista formal, es una representación figurativa y, aunque con cierto parecido a la fotografía de Marilyn, nadie podría decir qué es ella, sino una representación. En cuanto a la línea, si bien no está muy definida, sí que parece existir en los labios, ojos, cejas, pestañas, rizos del cabello, en el óvalo de la cara. Apenas se aprecia volumen, aunque sí se percibe el sombreado en el cuello. Y sobre todo en los cabellos, con efecto de claro oscuro con una representación esencialmente plana. No existe efecto de profundidad o perspectiva. Destacan desde el punto de vista formal los colores, que son intensos, vibrantes y llamativos, sin aprender a desgradación, ya que no existe efecto de luz, y se distribuyen por zonas. El amarillo en el pelo, rosa en el óvalo de la cara, rojo en los labios, turquesa en los párpados de los ojos. La expresión, si nos fijamos durante unos minutos, no transmite nada. Como si lo hacía en cambio la Mona Lisa. Tampoco existe ni ritmo ni movimiento. En repetición en serie, estas imágenes vendrían a significar su conversión en cosas en objetos de consumo.